El tiempo que empleo de conexión a internet es básicamente en las horas de la madrugada o en las horas de la noche, porque son los espacios que tengo para estar enfocada en mi estudio. El internet implica poder acceder a información, poder acceder a las plataformas, a los libros de forma virtual, de forma rápida y que lo pueda hacer desde mi casa. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.